¿Qué pasa con Facundo López Rayes? En la escala salarial. Y eso me parece que es un resorte del área a tu cargo, que tiene que ver con producción. ¿Cómo se hace para nivelar las cosas? El objetivo principal que el ministerio que hoy me toca conducir tiene es justamente fortalecer y diversificar la matriz económica de la provincia. Vaca muerta obviamente se toma como una gran oportunidad y un gran movilizador de recursos económicos para la zona. ¿Cómo eso va fluyendo a diferentes actividades económicas? Es un tema que nosotros trabajamos desde normativas, desde incentivos y se trabaja de diferentes maneras. Hay algunas actividades económicas. Hoy la más importante sigue siendo la fruticultura de peras y manzanas, pero es una actividad que está teniendo una situación estructural de hace ya varios años, donde la actividad ha perdido rentabilidad y eso ha imposibilitado que muchos productores tengan la capacidad de reinvertir. Con lo cual está generando inconvenientes que está liberando, por ejemplo, chacras que han quedado abandonadas, que hoy se están tomando con nuevas producciones. ¿Y cuáles son, precisamente, ya que apuntás el tema de frutícola y frutas de pepita, que son las más castigadas en todo caso, en comparación con lo que podría llegar a ser la cereza o el carozo, que tienen otra ponderación en el mercado? ¿Cómo? Porque vos, a ver, vos cotejas, esto es información creo que de CAME, ¿no? Lo que se le paga al productor primario y lo que observás en góndola y 10 a 1 la diferencia. Es perverso. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para recuperar el mercado interno, para achicar la brecha entre lo que percibe el productor y lo que paga el consumidor, ya sea bajando acá o también mejorando lo que recibe el productor primario? A ver, hoy por hoy el problema, tanto en mercado interno como en mercado externo, los productores más afectados son los que no llegan al mercado. Los productores que, en forma directa o indirecta, pero con una vinculación estable a través de una empresa integrada o de una cooperativa o lo que fuere, están en mejor posición que los primeros, que los independientes, por llamarlo de alguna manera. Eso es justamente por la llegada del mercado. Y eso no es una situación que sea regional y solo para las peres y manzanas. Pasa en el mundo. En el mundo. En Europa hay legislación, hay información en las etiquetas que dice lo que ese producto ha pagado el productor, para que el que tenga la posibilidad de elegir, che, yo quiero comprar un producto que más le pague al productor, y que tenga una trazabilidad y que no haya recorrido tantos kilómetros por el impacto en el medio ambiente. Entonces, ahí en las etiquetas generan un montón de información para que un consumidor consciente, pero tienen que tener una actividad económica que le permita ejercer ese grado de conciencia, aunque tenga que pagar unos pesos más. Entonces, hoy la verdad que la situación macro de nuestro país no da para trabajar eso y tampoco genera situaciones cómodas para inversión, para inversión en economía real me refiero, sobre todo en el sector agropecuario, que tiene márgenes de rentabilidad, en algunos casos interesantes, pero con alguna mirada un poco más de mediano plazo. Facundo, y el Estado provincial, digo, no ya el nacional porque está fuera de la órbita, pero el Estado provincial tiene resortes como para tocar, precisamente para facilitar ese desembarco del productor primario. Vos decías que este es un problema mundial también, no es solamente de nuestro país. Hay un par de datos que me llaman poderosamente la atención. Primero, ¿cuáles son las herramientas que tenés para tratar de resolver este tema o decirle simplemente al productor lo de ustedes y ya no es rentable y busquen otra cosa? ¿Hay resortes? Hay. Hay un problema cultural porque uno observa que el productor se define como productor y no como empresario. Y yo no sé si esta es una apreciación tal vez un tanto subjetiva o alejada, pero hablás con chacareros y no te dicen, soy empresario de la agrícola. Y muchos te dicen, mirá, yo soy productor y yo quiero y hago bien mi trabajo hasta la tranquera y más de ahí no me quiero meter. Y quizá esa tiene que ver con una especialización que en su momento funcionó. Hoy, si el productor no es consciente de lo que sucede después de la tranquera, muchas veces no tiene la información que necesita para tomar decisiones en su chacra de inversión en tal punto o en tal otro, de desinversión, reinversión en otro tema. Entonces, ese es un tema que me parece que es muy relevante. Pero desde el Estado hay maneras de trabajarlo. Te doy un ejemplo que vos mencionaste del tema de las cerezas. Hoy la cereza, con la apertura del mercado chino, que realmente yo pondero el trabajo que hizo Nación en esta apertura, pero localmente nosotros generamos una cámara de productores de cereza integrados que tiene sede en Neuquén, pero tiene productores de Río Negro, de Chubut, de Santa Cruz, de Mendoza. Pero la sede está acá porque nosotros propiciamos esa entidad que ha sido la que ha puesto arriba de la mesa la necesidad de las cerezas en China y la que traccionó lo que se logró, que es la apertura del mercado. Entonces, de esa manera, y eso se hizo desde el Centro PYME, que es la Agencia de Desarrollo Económico de la provincia. También se colaboró en su momento cuando se trabajaron los vuelos que se hicieron charters desde el aeropuerto de Neuquén, que en su momento no estaba abierto el mercado chino, pero entraban en China a través de Hong Kong. Eso se hizo en el aeropuerto de acá. Hoy por hoy, la demanda de cerezas es... Yo diría que hoy por hoy no se ve el límite, con lo cual nosotros estamos propiciando que se radiquen más inversiones para producción de cerezas. Ahora, la cereza requiere de un nivel de inversión muy alto y de un trabajo más empresario que la mirada de la mera producción. ¿Se entiende? Es un fruto muy sensible que tiene que ser trabajado desde la chacra para adelante con muchísimo cuidado. Entonces, se requieren inversiones importantes. Entonces, ese es uno. Otro, la acuicultura. Ya terminamos la planta de procesamiento de pescado. La semana pasada se hizo una publicación nacional e internacional para interesados en administrar la planta, que la vamos a concesionar por 20 años. Y ya tenemos muchos interesados. De hecho, tenemos presentadas tres solicitudes de nuevas concesiones en Alicurá y Piedra del Aila, que son embalses que tienen un estatus sanitario inigualable a nivel mundial. Y eso es política pública. Mantener los estatus sanitarios de los embalses es una política pública nacional, pero también provincial y regional. Las cuencas son compartidas con Río Negro. Entonces, eso es una responsabilidad y una obligación de la provincia sostener eso, porque es un factor competitivo para desarrollar esta actividad, que hoy también es muy rentable a nivel mundial. No ya la trucha pan-size, que era el tamaño plato como se viene haciendo, sino la trucha que le llaman a salmonada, que compite directamente en los mercados externos, porque todo lo que se produce en estos proyectos que se han presentado es para mercado externo, para exportar, para ingresar divisas. Entonces, hay algunas actividades, si bien tenemos problemas en la fruticultura de manzana y pera, en lo que es cereza, en lo que es frutos secos, en lo que es acuicultura, se van abriendo oportunidades. Lo otro, el forraje, la producción de forraje y la integración con los engordes. Hoy en Neuquén, solo el 18% de la demanda de carne en Neuquén se abastece con carne en Neuquina. Imagínate si no hay posibilidades de desarrollar y de integrar la producción de forraje con la ganadería. No solamente estar pensando y que es necesario para los engordes traer forrajes de pampa huma. Se necesita. Hubiese sido genial tener el tren de vaca muerta, porque hubiese posibilitado en mejores condiciones traer esos alimentos y, en todo caso, después enviar producciones nuestras. Gracias por estos minutos. Gracias a vos, como siempre. No podíamos soslayar la posibilidad de charlar con López Ralli respecto de las otras actividades que completan el abanico de opciones económicas que tiene la provincia de Neuquén. Porque si bien es cierto que hay una fuerte preeminencia de la cuestión de los hidrocarburos y de vaca muerta y de los no convencionales y del desequilibrio que esto implica, pero también es cierto que hay otras actividades que son necesarias y que al mismo tiempo se retroalimentan a partir de lo que generan los hidrocarburos en la región. Obviamente que quedan pendientes otras situaciones, pero seguramente será motivo de charla con otros voceros de la administración o provincial o nacional que tienen que ver con algunas de las vicisitudes planteadas respecto a los hidrocarburos, como por ejemplo la infraestructura. Y de allí seguramente hablaremos oportunamente con quienes tienen injerencia en estos temas precisamente, que están también relacionados con los hidrocarburos, con la riqueza que genera y que derrama además en el resto de las actividades económicas. Gracias por su gentileza. Nos vemos en 7 días.